Hay alegría en mi corazón Porque tu amor mi vida cambió Es como un río en mi interior Eres motivo de mi adoración Hoy juntos celebramos, lanzamos, cantamos a ti Tu nombre exaltamos, gritamos, precioso Jesús Hoy juntos celebramos, lanzamos, cantamos a ti Tu nombre exaltamos, gritamos, precioso Jesús Hay alegría en mi corazón Porque tu amor mi vida cambió Es como un río en mi interior Eres motivo de mi adoración Hoy juntos celebramos, lanzamos, cantamos a ti Tu nombre exaltamos, gritamos, precioso Jesús Hoy juntos celebramos, cantamos, cantamos a ti Tu nombre exaltamos, cantamos, cantamos, precioso Jesús Hoy celebramos en tu casa Señor Y nos gozamos, cantamos, 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 cantamos Y nos gozamos en tu presencia Oh 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 Hoy juntos celebramos, danzamos, cantamos a ti Tu nombre exaltamos, gritamos, precioso Jesús Gracias por ver el video